¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta segunda parte del anterior video vengo a darles un consejo, una recomendación, un dato que pueden utilizar para evitar que la computadora se caliente tanto. Les aclaro que esta no es una solución definitiva. El mantenimiento físico siempre va a ser necesario y obligatorio si queremos que nuestro equipo dure. Ok, ¿qué podemos hacer para evitar que se sobrecaliente? Inclusive para evitar un poco de lag y demás estancamiento de la computadora. Ok, para esto nos vamos a la barra de búsqueda, le damos clic derecho en inicio y le damos buscar. Y en esta parte escribimos power o si la tenemos en español energía, ¿verdad? Ok, nos vamos a editar plan de energía. Ok, en esta opción lo que vamos a utilizar va a ser cambiar configuración avanzada de energía. Vamos a elegir este recuadro, vamos a bajar y vamos a seleccionar la parte donde dice administrar energía del procesador. Ok, dentro de esta hay tres opciones, vamos a utilizar la última, estado máximo del procesador. Obviamente si estamos en una de escritorio solo va a haber una opción y igual la podemos modificar. En este caso, como estamos en una laptop, yo voy a poner que cuando tenga batería el procesador quede a un 93% y con corriente a un 95%. Ok, ¿qué significa esto? Que el procesador nunca va a llegar a su estado máximo, por ende no se va a calentar tanto como se estaba calentando. Esto evita bastante el sobrecalentamiento dentro de la computadora y nos hace que funcione de una manera más, o sea, no va a ser tan rápida como antes, ¿verdad? Va a ser un 5% menos rápida, pero no vamos a ahorrar el problema de que ese es sobrecalentamiento y esto va a alargar la vida útil de nuestra computadora. Ok, más que todo sería esto, espero les funcione, espero lo apliquen. Cualquier consulta para las personas que estén suscritas al canal en la caja de los comentarios. Le damos a aceptar y eso sería todo.